¡Ale, arriba! ¡Ale, arriba! Para cubrir lo que es esta congregación impresionante de hinchas de River que vienen a pedir solo una cosa, la remontada, la hazaña, la épica, vamos papá. ¡Ale, arriba! Cuando yo me muera te voy a descargar la risa Se quede en la banda del nivel, se quede en la banda del nivel Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, los héroes de la paz Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad Se quede en la banda del nivel, la voluntad ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, en el corazón, en la cabeza, en la boca, yo, en la boca, mi amor Y lo mejor no hay que más, la mujer, siempre estaré con tu amor Y de ver, un volado que no lo pongo Somos los pibes que alentamos a divertir, siempre alentamos y nos canten por bien Creamos que tus sentimientos, creamos que nos llevan dentro Y vamos a ganar, cuando daría bonita libre campeón Que si va a besar el trombo, siempre voy a cantar con vos Es una fiesta total, la gente está ilusionadísima Vamos a ver a River, mañana a rebotar el partido Así que, ahí está, es una fiesta, es una fiesta, papá esto, ¿no? Aguante River, papá, ni nada más Mañana hacemos historia, la concha de su madre ¡Es por ahí, papá! ¡Óscar, la concha de tu madre! Un saludo para los posteros ¡Posteros! ¡Mañana le hacemos trea, luego la siguieron! ¡Gala Fox! ¿Dónde lo vemos? En el rincón de la gambeta, en YouTube, hoy Ahí sale, papá ¡Ehhh! 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 ¡Está tuchada! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos y lloramos! ¡Siempre voy los dos descontrolados! Que no da la vuelta en la copa Para que no da la vuelta ¡Eh! ¡Ya va! ¡Ya que está la vuelta en la pala! ¡Eh! ¡Ya que está su gente! ¡Ya que corramos al independiente! ¡Vamos! 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 ¡Se viene la banda del rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡La conuncia está! ¡Señores, conuncia del rive! ¡Los llevo en el alma! ¡La banda que todos los objetos ¡Se venga a acompañar! ¡Aquí en el suelo hay otra gente! ¡Se venga a acompañar! ¡No se vuelan con la venta de la rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡La conuncia está! ¡Aquí en el suelo hay otra gente! ¡Se viene la banda del rive! ¡Se viene la banda del rive! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!